Hola amigos de Canadair, Texas, soy el hijo del santo y me da mucho gusto poder verlos este próximo 19 de diciembre en el Torps Zone Arena, en donde va a ser una gran fiesta, habrá una función de lucha libre con grandes luchadores mexicanos, con grandes luchadores locales que tienen mucho futuro y esto lo organiza nada más y nada menos que mis amigos de Martínez Entertainment, no se lo pueden perder, los espero 19 de diciembre 2020 en Torps Zone Arena, los espero. Habrá muchas estrellas, estará Villano Cuarto, el hijo de Máscara Sagrada, estará también Laredo Kid y muchas, muchas estrellas más, recuerden 19 de diciembre y no se lo pueden perder, los espero. Gracias por ver el video.